El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los mandatarios locales para que se mantengan alerta frente a la actual temporada de lluvias y a las comunidades para que acaten las instrucciones de las autoridades. El anuncio lo realizó en el municipio de Tibú, norte de Santander, donde entregó ayudas humanitarias a 280 familias afectadas. Hoy estamos mucho mejor preparados, muchísimo mejor preparados de lo que estábamos hace año y medio. Como les decía al principio, hemos venido acumulando experiencias, aprendiendo de las situaciones y organizándonos mejor. Lo que tenemos hoy es muchísimo mejor de lo que teníamos al principio del gobierno. Tenemos maquinarias en muchos sitios repartidos por todo el territorio nacional. Los batallones de ingenieros del ejército están ya dotados, no estaban con maquinaria nueva, lista a ayudar a cualquier tipo de situación. O sea que estamos mejor preparados, pero eso requiere de la ayuda de las comunidades. El jefe de Estado ratificó que si se realizan las medidas preventivas frente a la temporada invernal, esto permitirá salvar vidas humanas y disminuir el impacto de los efectos del cambio climático. Un propósito de la enmienda y una contrición de corazón para cambiar nuestro relajamiento con el medio ambiente, con la naturaleza, respetar los ríos y también comenzar a asimilar esta nueva situación previniendo y estando preparados para cualquier emergencia. Tener un sistema de alertas que nos permitan reaccionar a tiempo y salvar vidas. Por otra parte, el mandatario invitó a los colombianos a unirse a la campaña mundial contra las minas antipersona, de la cual calificó es un flagelo cruel e inhumano. Queremos unirnos en forma clara y contundente a esta manifestación mundial, porque esto es un crimen considerado un crimen contra la humanidad, para que ojalá podamos desaparecer esas minas, que no vuelvan a sembrar nunca más minas aquí en Colombia y las que están sembradas poderlas erradicar. El presidente Santos hizo énfasis en que alrededor de la mitad de estas víctimas de las minas han sido civiles, campesinos y niños. Por eso el gobierno nacional se unió de forma clara y contundente a esta manifestación mundial.